Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos cordiales a todos. Buenas noches, bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. El gobierno del presidente Joe Biden levanta sanciones, esto es una noticia de última hora, levanta sanciones al petróleo, al gas y al oro del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto, les repito, noticias de última hora, saludos cordiales a todos los que se van uniendo, por favor, vamos compartiendo la información lo antes posible. Les quiero mostrar también lo que viene detrás de todo esto, las imágenes. Ustedes están viendo aquí, son las imágenes del primer vuelo de deportación de inmigrantes venezolanos que cruzaron las fronteras de manera ilegal. Ya son las primeras imágenes que se están revelando a esta hora de lo que fue un vuelo de deportación, el primer vuelo de deportación en muchísimo tiempo y que ha llevado a más de un centenar de venezolanos de vuelta al régimen de Nicolás Maduro. Repito nuevamente, el gobierno del presidente Joe Biden ha levantado inmediatamente, inmediatamente, sanciones al régimen de Nicolás Maduro en petróleo, gas y oro. Voy a estar hablando desde eso. Bueno, ahí está ICE diciendo que van a deportar a todo el que no tenga base legal para permanecer en los Estados Unidos. La política de la administración Biden ha sido de palo y zanahoria con Venezuela y el gobierno del presidente Joe Biden ha dicho que va a aliviar las sanciones al sector petrolero y del gas, según informó este miércoles un alto representante del gobierno en Washington, después de un acuerdo político entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la plataforma unitaria de oposición. Bueno, la oposición venezolana ha dicho y Maduro se han comprometido a respetar un calendario electoral y hacer elecciones, presumiblemente elecciones libres. A cualquiera que tenga los dedos de frente sabe que con Maduro eso no va a pasar, pero era lo que la Casa Blanca parece que quería escuchar y lo escuchó y ahora pues le han quitado las sanciones. El poder y la integridad de las sanciones de Estados Unidos se derivan no solo de nuestra capacidad para sancionar a los malos actores, sino también de que nuestro objetivo último en las sanciones es provocar un cambio positivo en el comportamiento. En lo que respecta a Venezuela, Estados Unidos ha aprovechado las sanciones para incentivar a las partes a adoptar medidas concretas para restaurar el orden democrático en el país. Ahora estamos emitiendo autorizaciones temporales ilimitadas, principalmente en el sector del petróleo y el gas, en respuesta a los cambios positivos anunciados ayer. Se trata de un levantamiento parcial, hay otras sanciones y restricciones que son impuestas por Estados Unidos para Venezuela y que siguen vigentes y que el gobierno de Estados Unidos también mantiene la última palabra para abandonar todas las autorizaciones en caso de que Maduro y sus representantes no cumplan los compromisos que han asumido de hacer elecciones libres y si estamos firmemente comprometidos con el pueblo venezolano y seguiremos trabajando con la comunidad internacional para apoyar el fortalecimiento y la restauración de la democracia para que los venezolanos puedan reconstruir sus vidas en su país. Esto es lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos, específicamente Estados Unidos está autorizando temporalmente todas las transacciones relacionadas con las operaciones del sector petrolero y gasífero de Venezuela incluyendo la autorización de transacciones financieras ordinarias y necesarias con determinados bancos venezolanos que estaban bloqueados por pertenecer justamente al sector petrolero y gasífico y es dinero que le dan al régimen de Nicolás Maduro. Además, se están autorizando algunas transacciones relacionadas con CBG, la Compañía General de Minería de Venezuela, la empresa minera estatal venezolana y se indica que el gobierno de Estados Unidos no tiene intención de sancionar a ninguna persona únicamente por operar en el sector del oro de la economía venezolana. La mayor parte de estas sanciones habían sido impuestas en el año 2017, a partir del 2017 y luego con la máxima presión del presidente Donald Trump. Y bueno, ¿qué trae esto consigo? Pues por supuesto que va a traer mucho dinero para el régimen de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro y su dictadura allí en Venezuela. Bueno, será ese régimen de Venezuela igual que este cubano, unas basuras. Pero mira, han conseguido lo que querían. Ok, vamos a ver. Dice Ariel Pérez, créanme que Biden es bobo. Saludos desde Cuba. Bueno, vamos a ver por acá. Bendiciones desde Santa Clara. A ver qué más hay por acá. No lo creo o no quiero creer. Bueno, por ahí van los tiros, caballero. Maduro, ¿qué porquería de presidente tenemos en nuestro país? Vea este mensaje. ¿Qué pasará con los cubanos? Hasta el momento no hay ningún anuncio para el tema de los cubanos. Qué triste, dice Lianet. Saludos desde Hawái Grande, Monterrey, Nuevo León, México. Cada día se hunde más, dice Lizy Pérez. Ok, seguimos por acá. Vamos a ver. Bueno, son algunos de los comentarios. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con este alivio de sanciones? Bueno, habrá que ver. La administración está confiando en la palabra de Nicolás Maduro, que supuestamente está prometiendo que va a ir a elecciones libres. Yo no sé en qué momento hemos pasado a confiar en la palabra de un dictador. Ellos igual se reservan el derecho, la administración Biden, de volver a imponer las sanciones. Ahora, mientras tanto, es dinero que le está entrando al régimen de Maduro. Claro, todo esto también hay que analizarlo en perspectiva. Ahora mismo en Medio Oriente hay una guerra, que es la de Israel contra el grupo Hamas, y los países exportadores de petróleo están amenazando en recortar, en cerrar el grifo de petróleo. Entonces, eso sería también un problema. Y luego está el tema de la migración venezolana, que Maduro también decidió darle el ok para recibir a esta cantidad de inmigrantes. En fin, es una situación extremadamente compleja la que se está viviendo hoy. Y bueno, las dictaduras de fiesta, definitivamente, cuando les quitan sanciones, las dictaduras de fiesta, porque tienen dinero para poder seguir haciendo sus fechorías. Dolorosa, pero triste realidad, dice Marlon Jr., saludos desde Zagua la Grande. Esos los convenios que hicieron los dos países. Sí, sí, se trata de acuerdos que han hecho. Mario, ¿qué se sabe de las deportaciones aquí en el centro de México? Hasta ahora no se sabe nada. El abastecimiento de combustible para el Yuma, dice Ariel Pérez. Saludos desde Cuba. Cuando lo vea lo creo, elecciones libres. Yo tampoco lo creo, te soy absolutamente sincero. Maduro no va a irse del poder por las buenas. Eso todo el mundo lo tiene claro. Ni los castristas se van a ir del poder por las buenas también, por más que les pidan que no se van a ir. A ellos hay que sacarlos, ellos no se van. Ellos no se van. Ay, mi hijo, pero que no metan más leña al fuego. Dejen que los países resuelvan sus necesidades. Por Dios, basta de tanto odio. Ojalá lo quiten a Cuba también para ver si mejora la economía. Señora Rosa, la economía cubana no va a mejorar absolutamente con nada. Lo único que puede mejorar la economía cubana es con que se vaya ese gobierno de ineptos, que son los únicos que los tienen en medio de toda esa miseria. Y lo mismo pasa con Venezuela. En fin, nada, que la gente con tal de comerse un plato de comida no les importa, de que sean dictadores no les importa nada. Tremendo. Bueno, nada, caballeros, Biden levantó las sanciones al petróleo, al gas y al oro del régimen de Nicolás Maduro. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Un abrazo grande para todos. Nos mantenemos en contacto. Chao. Dime, ¿cuál es el periodista que está en el bus? Es malo, vengo. El periodista que te trae toda la información. Es malo, vengo. El periodista de la radio y la televisión. Es malo, vengo. Habla de temas cubanos, está de migración. Malo, vengo. Oye, reconectate y comparte, comparte. Oye, reconectate.